El Senado debate el acuerdo firmado con Irán que permitirá a la justicia argentina interrogar a funcionarios sospechados del atentado a la AMIA. Amnistía Internacional opinó que el acuerdo con Irán es una oportunidad para alcanzar justicia. El ministro de Educación consideró las paritarias como una puja salarial natural y confió en que la negociación se resolverá positivamente. Cristina presentó en Tecnópolis el canal de televisión digital Deporte B que emitirá en alta definición de manera pública y gratuita eventos deportivos. Se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la tercera fecha del torneo de fútbol en homenaje a las víctimas de la tragedia de Once a un año del hecho. Lula propuso la reelección de Dilma Rousseff para las elecciones presidenciales de 2014. El mediocampista de Independiente Osmar Ferraira dijo que no cree que el árbitro actúe condicionado por las declaraciones del director técnico de Racing. Se estrena a Germania una película de Maximiliano Johnfeld que retrata a las colonias alemanas establecidas en Entre Ríos.